En la Ciudad de México, la Policía Cibernética llama a padres de familia a no compartir datos e imágenes de sus hijos en aplicaciones que ofrecen videos especializados en los que Santa envía saludo. Se informa sobre algunas extorsiones de hasta 10 mil pesos a cambio de no editar esos videos y transformarlos en videos con contenido sexual. La Policía Cibernética recomienda verificar las famosas URL de los sitios que se van a visitar, leer los comentarios de otros usuarios, no confiar en links incrustados en correos electrónicos. Usted no necesita poner a sus hijos a interactuar con ningún personaje en línea. No es necesario en este momento de tantas extorsiones. ¡Ah, Pedrito! Me da mucho gusto verte. Estaba dando un paseo por el Palacio de Hielo mientras uno de mis duendes alimenta a los renos. Les estaba dando unos líquenes mágicos. Eso es lo que les permite volar. En cuanto hayan terminado, haré una sesión de vuelo de práctica con ellos alrededor de...